Y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno, del gobierno legítimamente constituido. Con ustedes se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno, Santiago 11 de septiembre de 1973. Nosotros estamos seguidos y tranquilos. El holocausto nuestro marcará la infamia de los que traicionan la patria del pueblo. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de este ciclo que estamos realizando desde la Facultad de Humanidad y Filosofía de nuestra Universidad de Chile dedicada a los 50 años del golpe visto desde la perspectiva de las humanidades. Estamos, por cierto, en Unchile TV y estamos en todas nuestras plataformas de la Facultad. Hoy día vamos a conversar con la doctora en Educación, Teresa Flores, académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de nuestra Facultad y además la directora de Investigación y Publicaciones de la Facultad. Teresa, bienvenida. Muchas gracias. Mucho gusto saludarte y muchas gracias por aceptar conversar de este tema que no siempre es grato hablarlo, ¿no? Al contrario, es casi ingrato, pero es necesario. Sí, o sea, yo creo que el escenario actual implica que tenemos que seguir pensando sobre el tema, digamos. O sea, que no es un tema que podamos dar por superado lamentablemente y por el contrario sigue muy vigente en todas las discusiones y eso incluye también el ámbito de educación. Vamos a hablar específicamente y más a fondo del tema educacional, pero permíteme preguntarte un par de cosas antes. ¿Tú no habías nacido para el día del golpe de Estado? No. ¿Cuánto tiempo después naciste? Es una indiscreción, perdón. Sí, no, ya nací en el 79. Ya, había pasado un rato largo. ¿Cómo se construye la imagen del golpe en ti? O sea, yo creo que quizás una historia no tan contada tiene que ver con quienes fuimos niños y niñas durante la dictadura y nos educamos en un contexto de dictadura. Quizás pensar un poco el contexto de un entorno adulto enrarecido, digamos, en que uno sabía que había algo que no estaba funcionando como correspondía, digamos, pero donde los adultos estaban con el miedo de que uno entendiera demasiado y pudiera también ponerse en riesgo, digamos, o poner en riesgo a otros. Entonces, quizás es el recuerdo de eso. Y también pensando un poco desde el ámbito de educación, cómo tiene que haber sido la experiencia para mis profesoras y para los y las docentes en general en dictadura. Y ahí recuerdo también cuando he entrevistado a colegas en relación con su experiencia pedagógica de hacer clases en dictadura y es bien complejo, digamos. O sea, como incluso en el ámbito de evaluación, me decían nosotros no podíamos hacer cierto tipo de preguntas. Había temas sobre los cuales no podíamos preguntar en una prueba, por ejemplo. Y me preguntaba, pero ¿cómo qué cosa? Por ejemplo, no podíamos hacer preguntas sobre términos como solidaridad. O sea, era ese punto. Y por eso yo recuerdo también que había tanta pregunta de verdadero y falso, selección múltiple, como buscar estrategias de trabajo en aula que implicaran no ponerse en riesgo de persecución política, digamos. Básicamente porque los supervisores en la época podían ser, estar en el fondo vigilando, digamos, el trabajo en aula. Claro, los regimientos tenían una cierta tutela sobre los establecimientos educacionales. De eso yo me acuerdo, porque yo tengo como 60 años más que todos. Entonces estaba bastante grandecito para el golpe. Y los establecimientos educacionales estaban bajo la tutela de regimientos y podían ir soldados en la primera etapa en particular. Después ya se normaliza de otra forma. ¿A qué edad tú tienes recuerdo de haber instalado en tu cabeza la dictadura? Porque al principio de niño vive un tiempo raro. Pero que hay una dictadura, ¿cuándo aparece en tu historia? O sea, yo creo que tiene que ver con preguntas que yo me hacía. Y que, claro, yo creo que una vez que se termina la dictadura y empieza la democracia y las personas pueden empezar a conversar sobre el tema con más claridad, digamos. Claro, ahí yo empiezo a entender lo que pasó y empiezo a formarme un punto de vista mucho más claro sobre el tema, digamos. Entonces yo diría que, claro, después de la dictadura que corresponde con un periodo de adolescencia, digamos, ya empiezo como a poder informarme con más profundidad y a entender lo que había pasado. ¿Tú transitas toda tu escolaridad en dictadura? ¿Casi toda? La básica. Toda la educación básica. ¿Y te acuerdas de los lunes cívico-militares con el izamiento de bandera y vuestro nombre valiente soldado? Sí, claro. Y que había que cantar la segunda estrofa. ¿La segunda estrofa y todo eso? O sea, de nuevo, lo que pasa es que tenía que ver con entender que había algo que nos rodeaba en términos discursivos, pero que como niños o niñas era más complejo de entender, digamos. Entonces, claro, había una exaltación de cierta imagen, ¿no? De hecho, creo que en esa época le decían acto patrio más que acto cívico, digamos. Ya, ¿eh? Ese tipo de cosas, digamos. El ambiente que había también en la época del plebiscito, donde era complejo cuando entre estudiantes, niños y niñas, se hablaba de temas políticos y qué se yo. Entonces, ese es un poco el recuerdo, digamos. Cada vez que conversamos con personas respecto a este tema que recuerden el tiempo, el miedo es un punto que está muy presente. Un miedo que para los adultos de la época era directo, constante. Y un miedo que para los niños o los adolescentes era un mecanismo de protección desde los adultos. ¿Tú tienes alguna memoria de eso, de alguna conceptualización de cómo se vivió eso? O sea, para mí era evidente, digamos, que había algo que los adultos, o sea, que no estaban diciendo del todo, porque, y claro, cuando lo miro en retrospectiva, tratando de ponerme en el lugar de esos adultos, uno entiende que había un intento de protección ahí, digamos. O sea, que cualquier cosa que un niño o niña pudiera repetir en el espacio inadecuado, digamos, podía tener consecuencias muy complejas, digamos. Entonces, claro, había un ambiente muy enrarecido y donde tiene que haber sido muy complejo para los adultos y adultas que nos rodeaban, como tratar de mantener esa protección, digamos, en un contexto donde los niños y niñas no necesariamente entendemos qué significa eso. Era muy complicado. Yo tengo hijos ya bastante grandes, digamos, que tenían más o menos tu edad para ese periodo y la tensión era cómo no arruinarles la vida, pero cómo al mismo tiempo precaverlo. Era un mundo muy... Y la escuela en ese sentido, el colegio, hacía lo mismo. Para los profesores era muy complicado. Sí, claro. Muy, muy complicado. Vamos a la educación. ¿Cómo era la estructura, Tere, de la educación que vivíamos antes del golpe militar? ¿Cómo era la lógica de nuestra estructura educacional en el país? O sea, quizás uno de los principios... Bueno, los cambios que se realizan durante la dictadura empiezan principalmente a fines de los 70, principios de los 80, con lo que se denominó en la época la modernización de la educación. De la educación. Que básicamente significó un cambio en términos de la forma en que el Estado se responsabiliza por la educación pública. Donde desde un Estado docente con responsabilidad directa por la educación pública se pasa a la figura del Estado subsidiario y la idea de sociedad docente, que pone la responsabilidad por la educación en los padres, madres y apoderados y en las escuelas. Y donde además el Estado pasa a ser una especie de un actor más que está presente cuando los privados no pueden proveer, entonces que tiene que competir con los privados. Bueno, a partir de eso empieza todo un proceso también de municipalización de la educación, donde las escuelas se traspasan a los municipios y claro, donde se utiliza mucho el discurso de la autonomía local, etcétera, que claro, en contextos como los países escandinavos funciona efectivamente de esa manera, pero que acá era un proceso de descentralización que más bien estaba asociado a esta desvinculación de responsabilidad directa. Eso significa obviamente una precarización de la educación pública que está en el diseño de esto. Hay un documento de uno de los ministros de la dictadura, que es del año 88, donde está prefigurado cómo se espera que funcione el sistema de mercado en educación, que finalmente es lo que se instala, y es lo que estamos viviendo ahora, digamos, y que todavía no retrocede, digamos, y que tiene que ver con, en esta idea de que la familia es responsable, el sistema de educación se transforma en un mercado donde las escuelas compitan entre sí y tienen que convertir por matrícula y en ese contexto, digamos, el financiamiento es a partir del sistema de voucher, es decir, financiamiento a la demanda en lugar de la oferta. Eso significa que mientras más estudiantes sea capaz de captar, más dinero voy a recibir, ¿no? Y te pagaban por día de asistencia, además. O sea, también hay un financiamiento, la subvención está ligada a matrícula y asistencia, digamos, entonces eso genera, si uno lee, por ejemplo, la actual ley de subvenciones, es súper complejo pensar en una educación pública que se sostenga frente a un tipo de financiamiento que hace que sus ingresos sean constantemente variables, o sea, donde tú no sabes si el próximo mes vas a tener la cantidad de dinero que tenías presupuestado, porque, sobre todo en contextos más precarios, la asistencia es compleja, digamos. O sea, en los contextos de mayor desventaja socioeconómica, no es que los estudiantes no vayan porque, no sé, o no es que no vayan porque la escuela sea mala, sino que... Y antes de eso, la escuela y el liceo tienen su presupuesto, su financiamiento constante, permanente, no depende ni de la cantidad de alumnos, ni depende de la cantidad de días que asisten, sino que... Claro, o sea, y además que lo que había antes, digamos, es que uno tenía colegios públicos y colegios privados, digamos. Sí, claro. Y por la experiencia también que uno escucha, la escuela pública antes era una escuela de mayor convergencia entre grupos sociales, digamos. O sea, como que había un contexto que tenía otros valores, otra forma de concebir movilidad social. Entonces, claro, era un sistema donde, si tú miras como las estadísticas, la educación pública, hasta antes de la dictadura, iba creciendo, creciendo, creciendo. Y cuando tú miras las estadísticas posteriores, Chile es un caso muy excepcional, donde con el invento de los particulares subvencionados, además, gran parte de la matrícula es privada. O sea, que la escuela pública va en treinta y tantos por ciento. Eso es muy atípico en comparación con la mayoría de los contextos a nivel internacional, donde la mayor cobertura de la educación es pública y la educación privada es para casos muy puntuales, digamos. Entonces, es un caso que a nosotros se nos olvida en el presente, que nosotros fuimos el experimento de un tipo de política educacional que es estudiado como un caso extremo a nivel internacional. O sea, yo creo que un tema en Chile y que hace que nos cueste salir un poco del modelo es que tenemos normalizado algo que es muy extremo. Cuando a mí me ha tocado ir a presentar a contexto latinoamericano, por ejemplo, no pueden creer el nivel de, por ejemplo, de decisiones y consecuencias que están asociados a los resultados de evaluaciones externas, digamos. O sea, que tantas cosas dependan de algo tan limitado como lo que puede ser una evaluación de ese tipo o el tipo de financiamiento o el tema de la competencia entre escuelas no es algo que sea común para otros contextos. Ahora, este es un esquema coherente con un modelo de desarrollo determinado. No es tan incoherente pensar a la educación como una forma de competencia, etcétera. Y donde lo que se espera de los que ahí se educan es que tengan herramientas para competir en el mercado laboral. Y es como la lógica de los padres también, que es saber qué resultado académico tienes y qué empleo va a conseguir. Claro, lo que pasa es que acá la discusión que tenemos pendiente, creo yo, hace rato, sobre todo desde que se utiliza el término calidad de la educación sin que nadie lo defina. Y eso es muy complejo porque significa que hay... El hablar de qué es lo que se considera una buena educación implica un posicionamiento y ese posicionamiento es inevitablemente político. Entonces, cuando tú utilizas ese concepto en términos vacíos, terminas, como dice Hanson, como que los test terminan creando lo que dicen medir, ¿no? Entonces, calidad termina siendo entrenar para estas pruebas y termina naturalizando un concepto que además ha sido muy promovido desde las organizaciones internacionales que tiene que ver con que la finalidad de la educación es principalmente económica y que los países tenemos que tener buena educación para hacer a nuestro país competitivamente, o sea, hacer económicamente más competitivo, digamos. Eso deja fuera de lado toda una dimensión de discusiones anteriores en tu pregunta de qué es lo que pasaba antes. Antes, cuando se hablaba de educación, no tenía solo que ver con la salida económica, ¿no? Tenía que ver con visiones de sociedad, tenía que ver... Ahora, en esto hay una visión de sociedad. No, sin duda, lo decíamos recién. Esta es una manera coherente de entenderlo. Pero que se naturaliza al omitir esa discusión que tiene que ver con valores, que tiene que ver con principios, que tiene que ver con relaciones sociales y que, claro, en este momento tú ves explotar, digamos, por ejemplo, en toda la problemática socioemocional que hay ahora en las escuelas. O sea, de tanto dejar de lado otros aspectos que no tienen que ver con los resultados de aprendizaje y con el entrenar para estas pruebas, eso está explotando y tiene a los profesores y profesoras y a las comunidades súper tensas en este momento. Déjame volver un segundito a estar en lo siguiente y es curricularmente esto que tú estabas ya mencionando, la educación tenía un sentido, tenía una cierta orientación desde quizás Pedro Aguirre Cerda para adelante uno empieza a ver a la educación como una manera de socialización fundamental, de incorporación a los procesos, a ser parte de una sociedad y no segmentos como nos ocurre más bien hoy día. ¿Qué pasa curricularmente en esta transformación? ¿Qué desaparece de los currículum? Lo que pasa es que yo no lo veo tan así, por lo menos por mi investigación histórica creo que la historia de la educación en Chile es más bien un ir y venir constante entre el intento de un cambio y la activación de fuerzas políticas que están contra ese cambio. Entonces, ¿qué tiene que ver con mi investigación de tesis doctoral? Entonces, estos cambios que uno ve que se trata de hacer en los 90, en la línea de las reformas constructivistas, en el currículum, tienen principios similares a cosas que se defendieron primero en el siglo XIX, después en los años 20, después en los 60, 70, y son como vueltas donde se busca un repertorio alternativo en lo curricular y en lo pedagógico con distintos nombres, con distintos matices, por supuesto, pero lo que no se modifica es la evaluación de altas consecuencias en esas distintas vueltas. que en el siglo XIX, principios del XX, era más bien correspondía al examen oral público, digamos, y que a partir de los 60 empieza a hacer la evaluación estandarizada, que es lo que conocemos ahora, digamos. Entonces, yo creo que ha habido vueltas de miradas más transformadoras que son resistidas por miradas más conservadoras que, y eso tiene que ver con el contexto de dictadura que cuando tratan de avanzar estas miradas terminan siendo absorbidas y reprimidas políticamente, básicamente. Entonces, diría yo que esta es otra vuelta más de esa disputa y que se vea acrecentada, digamos, por la instalación de un sistema de mercado en educación. De todas maneras, claro, creo que habría que ver ahí la transición, digamos, entre el currículum de años 80 a 90, digamos, donde está como el paso de la lógica de objetivos, contenidos, y donde todavía yo creo que no logramos superar el tema de querer trabajar con un currículum más descomprimido, más de sentidos, más de aprendizajes centrales y que permita contextualizar y seguimos como atrapados en la lógica curricular de la cobertura y de muchos objetivos y muchos contenidos y de chequear y eso viene de antes, digamos. Entonces, creo que esa es una discusión que todavía no logramos superar y que tiene que ver de nuevo con esa disputa entre un repertorio más alternativo, podríamos decir, en la línea de permitir mayor contextualización, participación de las comunidades, el permitir también una visión más integral de la educación con integración de distintos aspectos y esta otra idea del chequeo de cobertura, digamos, que todavía sigue super presente y que, bueno, los profesores y profesoras lo viven cotidianamente también y, claro, si a eso le agregamos que en el sistema de mercado a mí como profesor o profesora me exigen declarar cobertura y tengo que cubrir todo eso porque eso se mide en el CIMSE, que es el indicador del sistema de mercado de si una escuela es buena o mala aunque ahora están los otros indicadores de calidad pero que tienen un porcentaje mucho menor en esa clasificación entonces me voy a concentrar mucho más en la cobertura que en lo que me parezca importante y eso implica que tanto en Chile como a nivel internacional donde están estos sistemas desde esa lógica los profesores y profesoras están como en un constante conflicto de rol porque están batallando internamente entre lo que consideran importante que tiene que ver con estas cosas que estamos hablando acá de valores principios una perspectiva crítica formación ciudadana etcétera y lo que me obligan a hacer desde fuera porque si no me pueden despedir porque si no no hay dinero para las escuelas porque si no en el ranking vamos a estar más abajo porque nos van a categorizar así o porque incluso porque finalmente todas estas políticas de mercado se acrecientan durante los gobiernos post dictadura o sea eso no es un punto esta lógica se instaló en la dictadura viene la bueno ahora estamos desmunicipalizando pero ya te voy a preguntar de eso pero se instala en la dictadura ¿cuánto le hemos cambiado a esa lógica en no sé 30 años 30 y tantos años o sea lo que uno hubiera esperado quizás cuando terminó la dictadura es que después de eso vinieran como algunos quiebres ¿no? o sea como un reconocer que es un contexto donde se instaló de manera violenta e impositiva un sistema y sin embargo no sucede eso digamos en educación tenemos la ley orgánica constitucional de enseñanza que fue una de las leyes de amarre que se aprobaron justo antes del final de la dictadura y que es la que institucionaliza el sistema de mercado y permite su continuidad a lo largo de la transición y lo que hacen los gobiernos de centro izquierda y de derecha de los últimos treinta y tantos años básicamente es mantener e incrementar ese sistema desde el lenguaje de pongámosle más estado al mercado pero ese ponerle más estado al mercado no es un estado que se vuelve a ser responsable sino que es un estado que controla más y controla a través de los mismos dispositivos que implican categorización de establecimiento más evaluación externa más supervisión entonces es una escuela que o sea que en el fondo está súper controlada súper vigilada pero que no tiene suficiente apoyo y que sigue siendo responsable tanto o sea sigue la lógica de que los padres y las padres madres y apoderados y las escuelas son las responsables de su propio fracaso eso invisibiliza los aspectos estructurales que inciden en la posibilidad de que las escuelas puedan brindar una mejor educación e incluso con el movimiento estudiantil que fue el movimiento social por la educación en sus distintas rondas 2006 2011 que podría haber significado un cambio y que son los primeros que finalmente plantean un cuestionamiento al modelo es un poco triste en el sentido de que claro este eslogan de educación de calidad gratuita para todos que sigue siendo lo que dicen todavía pública gratuita y de calidad eso pública gratuita y de calidad lo de público es como lo que se empieza a caer un poco del modelo o sea y además que de nuevo el término calidad sin definir implica que bueno el simse lo define porque te complica la vida la calidad es pasar bien por el simse claro entonces eso significa que una educación de buena calidad significa escuelas que están entrenando para una prueba y contestar preguntas de selección múltiple digamos que es una de las consecuencias que tiene el simse pero lo triste de eso es que claro este eslogan de educación pública gratuita y de calidad que uno lo siguió viendo en toda la discusión de la constitución o sea como que no se profundiza en qué significa eso implica que fue súper fácil apropiarse de ese slogan y claro se deroga la loce se instala el eje y se instala el sistema de aseguramiento de la calidad que es lo que tenemos ahora donde se dice bueno el movimiento estudiantil quería una educación de calidad para todos vamos a crear un sistema de aseguramiento de la calidad que incrementa los mecanismos de rendición de cuentas de mercado que ya existían y eso bueno por eso ahora se está proponiendo por lo menos se anunció un proyecto de ley para modificación de ese sistema pero eso va a requerir la voluntad política digamos y ahí es donde es complejo digamos porque no hay voluntad política para modificar ese sistema de mercado porque a mí me suena cuando dice que se va a trabajar el aseguramiento de la calidad no entiendo yo es como difícil entender un ente que se dedique a asegurar la calidad porque eso es una transformación cultural entiendo yo el aseguramiento de la calidad de la educación o sea claro con el sistema de aseguramiento de la calidad se instala la agencia de la calidad de la educación que es la que hace las visitas a las escuelas y que tienen el supuesto de que a través de ese acompañamiento se deberían generar mejoras se mantiene en el sistema de evaluación se agrega a eso la categorización de escuelas que es ponerle una etiqueta a la escuela a partir de sus resultados en la evaluación estandarizada y con consideración aunque en un porcentaje mucho menor de otros indicadores de calidad que ahora son los indicadores de desarrollo personal y social pero que claro la forma de captarlos y todo todavía está bien cuestionada porque tiene altas consecuencias y son indicadores recogidos por percepción entonces eso tiene sus complejidades metodológicas ahora cuál es el problema y por eso el cuestionamiento es que hay un supuesto en este sistema de que por el solo hecho de estar evaluando permanentemente las cosas van a mejorar y a lo más claro vengo a evaluar te entrego unos recursos adicionales y vengo en un rato más a ver si lo estás haciendo mejor pero claro tienes un sistema educacional que está altamente segregado donde hay escuelas que trabajan con un nivel de complejidad altísimo donde hay problemas de asistencia hay problemas de distinta naturaleza digamos que tienen que ver con la desventaja socioeconómica de quienes asisten a esas escuelas y en el fondo hay una percepción desde ahí de que el sistema de aseguramiento de la calidad no mira los contextos no mira esa diversidad de contextos y mide con una misma vara y bueno la investigación ha señalado que eso en lugar de generar mejora de hecho genera emociones de frustración desmotivación porque por más que siento que trato de hacer lo mejor año a año no pasa nada y en aquellos contextos que tienen buenos resultados la investigación también señala que tampoco es porque sean súper innovadores pedagógicamente sino que al revés es porque encontraron la fórmula y se quedan en esa fórmula de éxito y por lo tanto son evaluaciones que no solo no están cumpliendo el propósito de mejora de la calidad de la educación sino que están yendo en contra de ese propósito de alguna manera nos quedan cuatro minutitos de alguna manera la huella de la dictadura está presente da la impresión en el modelo educacional que tenemos y los quiebres que no se hicieron cuando fueron necesarios siguen pendientes es la impresión que a uno le queda o sea es que yo creo que es más que una huella yo creo que el sistema educacional diseñado en la dictadura sigue presente sigue presente se ha vuelto se ha complejizado se ha sofisticado digamos y creo que los únicos que han sido capaces de generar un cuestionamiento profundo al modelo porque las discusiones de los gestores de política han ido como hay que generar un poco más de apoyo y no tanta presión dice que hay la discusión mientras que el movimiento social por la educación ha planteado que lo que hay que cambiar es el sistema de mercado en educación ahora cuando uno ve la discusión constitucional también siente que falta mucha información porque claro las personas cuando hablan de defender el derecho preferente de los padres a elegir donde se forman sus hijos y la libertad de enseñanza creo que no hay suficiente información para entender que por ejemplo libertad de enseñanza en Chile ha significado que está súper desregulado quien puede poner colegios privados digamos con financiamiento estatal por ejemplo que es algo que se trató de regular con la leje pero todavía muy incipientemente entonces que no se entiende que cuando se defiende el derecho preferente de los padres que se entiende como principio digamos pero que eso si no se discute bien termina perpetuando que de nuevo las familias sean los responsables por la educación y el Estado no tenga que ser el responsable por la educación como había sido en todas las constituciones anteriores de hecho donde la educación era un deber preferente del Estado y en otras constituciones también es así entonces súper vigente la discusión hay que seguir trayéndola y es complejo digamos el escenario político es complejo porque es un cambio que si bien podemos estar mucho de acuerdo en que hay que hacerlo requiere informarse mucho requiere discusiones profundas sobre el sentido de la educación y requiere voluntad política que en este momento también es algo complejo Teresa Flores doctor en educación académica del departamento de estudios pedagógicos y directora de investigación y publicaciones de nuestra facultad un millón de gracias por esta conversación de este tema tan complejo no nos deja muy alentaditos como dicen en el campo en la situación en que estamos si bueno pero eso significa que hay que seguir buscando horizonte y seguir tratando de generar cambios digamos yo creo que más que desalentarse significa que hay que seguir trabajando muchas gracias de nuevo Teresa un gusto gracias y a ustedes también por supuesto un millón de gracias por acompañarnos en este ciclo y ya nos reencontramos con la continuidad de estos 50 años del golpe desde la perspectiva de las humanidades de las humanidades de las humanidades